Muy buenas a todos, soy Tomás, estamos en una nueva colaboración con Damián y acá lo tenemos, Galaxy A32 con Android 12, versión de One UI 4.1 Vamos a hacer el easter egg, ahí lo vemos La verdad que recién instalado, yo pensé que iba a funcionar muchísimo peor al principio pero la verdad que me sorprendió, ahí estamos con la pantalla a 60 Hz Vamos a ver la nota de actualización, acá la tenemos, One UI 4.1 Android 12 Ahí si quieren ir pausando y que quieren ir leyendo, vayan pausando y vayan leyendo Esta es la escritura, me voy para acá abajo, por ahí Así que, bueno, ahí están todas las mejoras Por si alguno no tiene One UI Android 12 Aún, eso, tengo entendido que es en los Galaxy A12, por ejemplo En esos teléfonos aún no cayó esta actualización Y bueno, esto ya no es mucho más relevante O sea, todo esto no es para nada relevante, chicos Bueno, se añadió RAM Plus ¿Eh? ¿En serio? Eso no lo sabía, eh Se añadió, funciona es RAM Plus, genial O sea, que si yo vengo a, cuidado de almacenamiento del dispositivo Estoy indagando, perdón, ya, yo me estoy viendo que estoy grabando Estoy indagando Eh, memoria A ver, vamos a poner Eh, RAM Plus Y hasta 4, sí El S10E te deja hasta 6 Bueno Bien, esto no se puede desactivar Lo mínimo que se puede hacer es dejarlo en 2 Eh, y ahí está Esta es la actualización Eh, vamos a ver la notificaciones Me sorprende porque está andando bastante bien, eh Eh, mejoró bastante el rendimiento A lo que era con Con Android 11 Yo pensé que iba a empeorar, eh Ojo Eh, pero no No fue así Así que bueno Así que bueno Espero que les haya gustado el video Eh, y nos vemos a la próxima Eh, y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!